Música Los de la puerta de Nelly tamo hay... chao ¡Chau! ¡Que te oye bien! Yo, escuché el ruido. ¿Qué está pasando, oh? ¡Chirra, guafa! ¡Chirra! ¡Estoy cagada, es mio! ¡Gino! ¡Gino! ¡Chucha! ¡Nado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gino! ¡Chucha! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!